La biblioteca va retomando algunas actividades de atención presencial y para este segundo semestre flexibilizamos las posibilidades de préstamo a estudiantes y público en general. Previamente verificá en la web de Biur que el libro esté disponible y trae anotada su ubicación física. Tanto para retirar un libro como al momento de devolverlo, agenda día y hora en agendaweb.udelar.edu.uy Recuerda traer el carnet de biblioteca o tu cédula de identidad y usar tapabocas. Al ingresar al edificio, desinfectá el calzado en la alfombra sanitaria de la entrada. Además, se te tomará la temperatura corporal y en caso que tengas más de 37.2 grados, hacé la consulta médica con tu prestador de salud y reagenda la instancia de préstamo. Para garantizar el cuidado tanto hacia ti como de quienes trabajan, los libros son desinfectados y puestos en cuarentena por 48 horas después que los devuelves.